Con el fin de alzar la voz contra la trata de personas y apoderar a las víctimas, la activista Norma Bastidas Calderón, quien es sobreviviente de esta problemática, emprendió su viaje de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, a la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. En su viaje al nadar, andar en bicicleta y correr más de 5.600 kilómetros romperá un récord Guinness al atravesar México y Estados Unidos, pero sobre todo su principal razón de demostrar que esta es una problemática social que viven miles de personas, pero que se puede erradicar. Es un problema que se puede erradicar, que yo sé que se puede erradicar, pero mucha gente tiene mucho tiempo y dicen que es imposible, entonces lo que hice es romper un récord mundial, como simbolizar, como para que la gente se vea que todo se puede hacer. El camino no ha sido nada fácil para Norma, sin embargo, con esto quiere dar un mensaje a las víctimas y sobrevivientes de que todo se puede, solo es cuestión de proponérselo. Tengo mucho tiempo que soy atleta de reto extremo, pero quise hacer algo que no se me facilitará para que la gente viera que es, es algo, es mi, vaya, mi deseo, no es tanto una habilidad, yo no nací como una súper atleta, soy una persona común, que hago cosas extraordinarias porque me lo propongo. Otras de las razones que llevó a Norma a realizar este maratónico viaje es que los gobiernos de las dos naciones se unan para poner sentencias más severas contra quienes cometen este tipo de delitos. De los dos gobiernos también en México queremos que sean las sentencias más severas porque ahorita las víctimas son las que están pagando mal, no solamente en la sociedad que no las aceptan, pero también, por ejemplo, si es una prostitución forzada, ellos terminan también con ser penalizadas y las personas que los forzan, hay muy, muy pocas personas que son, que terminan en la casa. Alrededor de las 12 del mediodía, Norma Bastidos llegó a la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de haber cruzado nadando 193 kilómetros y más de 2.200 kilómetros en ciclismo, con la alegría en su rostro aseguró que no parará hasta lograr sus objetivos. Así es, ya esto ya para mí es una celebración, yo sé que todavía sigue mucho, pero si te pones a pensar todo lo que hemos recorrido y que también lo estamos haciendo, yo ya veo la meta muchísimo más cercana. En el Puente Internacional Puerta de las Américas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Norma era esperada por las autoridades y activistas que apoyan su causa y se unen a esa voz que la mexicana alza. Nosotros estamos con ella y estamos felicitando a ella por su compromiso y hacer una diferencia y hablar de su vida, que es una cosa muy difícil, para explicar lo que había pasado con ella para ayudar a los demás. Ella tiene bastante valentía y estamos con ella. Al igual que en otras ciudades, Norma aprovecha los medios de comunicación para mandar un mensaje a las víctimas de explotación sexual y a las sobrevivientes como ella. Yo quiero que ellas me vean porque yo estuve exactamente en los zapatos de ellas. A mí me sucedió desde muy pequeña, desde los 12 años y fue un camino larguísimo, donde sufrí muchísimo. Eso me persiguió por muchísimos, aún así de haber salido de esa esclavitud por la percepción y la saciedad, me persiguió por muchísimos años en mis vidas personales y todo. Y hay muchas veces que yo dije, vale la pena seguir chuchando cuando de todas maneras no soy aceptada y soy abusada, una y otra vez. Pero no me rendí y ahora quiero ellos, que ellas me vean, darles un poco de esperanza y decir, vale la pena, lucha por ti. Aún cuando Norma se encuentra a la mitad del camino, asegura que continuará con la misma energía y entusiasmo con la que salió de su hogar y que más que romper un récord para ella, esta aventura significa mucho en su vida personal, ya que sabe que con esto puede ayudar a darles más valor a muchas mujeres que son víctimas de violencia sexual. Con imágenes de Asael Rubio para RN Noticias, Ismael Rubio.